Destacar este tipo de trabajo, sobre todo la acción de la fiscal a cargo de la doctora Senatore, creo que es muy importante destacar justamente cuando se comienza a trabajar interinstitucionalmente. El Ministerio Interior, a través del personal tanto de la comisaría de Gile Lagomar, como del plantel de perros de Canelones, en un fallo que para nosotros sienta precedentes y que habla de lo que venimos predicando, que es la tenencia responsable. El hecho de cumplir con las normas, cumplir con las reglamentaciones y saber que la vida en convivencia necesita de ciertos parámetros en donde respetemos al otro. Aquí había un barrio en donde realmente estaba aterrorizada la gente por estos perros, mordeduras múltiples, animales que no tienen la culpa, ¿verdad? Que lo que necesitan es contención. Estos perros estaban en mal estado, con garrapatas, parasitados, no estaban castrados, no tenían vacunas antirrábicas. Bueno, tenemos que saber que hoy estas cosas no pueden pasar, porque cada persona que pasaba por allí era agredida, era mordida, gente que iba a trabajar en la mañana, que volvía tarde en la noche, por medidas que no se tomaban, ¿verdad? Y una persona que estaba en prisión domiciliaria ya por estas razones. Acá tenemos que llamar la atención, una vez más, de que queremos ordenar la situación de los animales de compañía y la forma en la cual convivimos en comunidad.